¡Puede sonar contradictorio, pero uno de los momentos más gozosos de mi vida era cuando mis hijos eran pequeños y tenían una mala noche. Imagínense esta escena. Son las 3 de la mañana y es mi turno de cuidar al bebé. Después de arrullarle por media hora, finalmente se duerme en mis brazos. Tengo miedo de despertarle, así que no me muevo. Me duelen los brazos. No he dormido, estoy cansado y tengo que levantarme en un par de horas para ir al trabajo. Sostengo a mi bebé y le miro dormir sabiendo que yo no lo haré. No podría estar más lleno de gozo. Al proseguir con nuestra preparación de Adviento, el Evangelio de hoy nos presenta de nuevo a la figura de Juan Bautista y le oímos continuar con su misión de llamarnos a enderezar el camino del Señor. De hecho, todas las lecturas siguen guiándonos en nuestra preparación para la llegada del Señor. Pero al acercarnos más a Navidad, notamos un pequeño cambio. Sigue el llamado a prepararnos a través de fe y arrepentimiento, pero ahora se añade un nuevo elemento. Ahora también somos llamados a prepararnos con gozo. Hoy es Domingo de Gaudete, esto es, Domingo de Regocijo. Hoy la Iglesia nos recuerda que toda nuestra preparación y sufrimiento tiene un objetivo, y que este objetivo es el regocijarnos. Es por eso que, durante la liturgia de hoy, en lugar de las vestimentas púrpura que simbolizan penitencia, el sacerdote y el diácono usan vestimentas rosas, que simbolizan regocijo. El gozo es la marca del cristiano. Agradecemos con gozo. Oramos con gozo. Sufrimos con gozo. A veces confundimos gozo con placer, pero de hecho es algo totalmente diferente. El placer es temporal. Tan pronto como su causa termina, el placer también acaba. Pero el gozo no es temporal. Y eso es porque su causa no está limitada por el tiempo. Gozo es caminar con Dios. Gozo es alcanzar nuestra meta y destino. Vivir de acuerdo a quien realmente somos. San Agustín nos dice que gozo es poseer a Dios. Igualmente, Santo Tomás de Aquino declara que el gozo es causado por el amor. En la primera lectura, Isaías nos dice que Pero, ¿por qué tantas referencias al gozo cuando estamos en una temporada de penitencia y arrepentimiento? Porque penitencia y arrepentimiento verdaderos son señal segura de una realidad aún mayor. Son señales de amor. Y como ya oímos, el gozo y el amor siempre van juntos. Al seguir nuestra preparación para Navidad, continuemos enfocando nuestra atención en las necesidades del prójimo, aún a expensas de ignorar las propias. Después de todo, eso es la definición del amor. Vean por el prójimo como un padre vela por su bebé, aún a costa de sus propias necesidades. Y como un padre, descubrirán que es en dar que recibimos. Descubrirán que en sacrificio encontramos gozo. Y es al entregarnos por los demás que nos encontraremos listos para recibir a nuestro Señor de la única manera digna de Él. Con una bienvenida gozosa.